Las campañas te permiten atraer nuevos clientes, fidelizar a los existentes, aumentar tus ventas, crear conciencia de marca y sobre todo analizar los resultados. Si no lo sabías, el email marketing es una forma efectiva para llegar a tus clientes potenciales. Si se hace correctamente puede generar muchas más ventas y sobre todo fidelizar a los clientes actuales. Para crear una campaña de email marketing sigue estos pasos. Primero, define tus objetivos. Antes de empezar a enviar correos electrónicos necesitas saber exactamente qué deseas lograr con la campaña de email. ¿Quieres aumentar las ventas, atraer más suscriptores, fidelizar a tus clientes o informar sobre un producto nuevo?